Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a nueva información sobre Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee Y bueno pues en el día de hoy vamos a analizar el último trailer que salió hace 3 días Y traigo hoy el vídeo porque básicamente he estado trabajando y no he podido traerlo antes Así que hoy vamos a analizar este gameplay y vamos a comentar las partes más importantes que se han visto en él Empezando porque nuestros Pokémon nos siguen, todos los Pokémon nos van a seguir y encima en más de uno de ellos nos vamos a poder montar Sobre todo en los que son grandes como Lapras, Onis, Arcanine, etc, etc Y bueno pues encima de esos Pokémon vamos a poder viajar y cada uno va a tener una habilidad distinta En la que por ejemplo un Arcanine va a ir más rápido, un Onis pues por ejemplo en zonas donde haya rocas y demás Pues vamos a poder viajar y va a ser muy pero que muy chulo Y siempre hemos soñado en viajar encima de Lapras por la región de Kanto Que eso es algo también muy pero que muy importante Algo más curioso que a mí no me gusta mucho porque sé que no lo voy a utilizar Es por ejemplo el tema de modificar la estética de los Pokémon o modificar el peinado de mis Pokémon Que es algo que seguramente que yo no lo utilice ya que eso a mí pues como que no me gusta mucho Y bueno pues se puede cambiar hasta el tema de cómo es la cola, la cola de Pikachu Pero eso puede ser siempre porque los Pokémon se distinguen entre hembra y macho Y se distinguen por pequeñas características por ejemplo en Pikachu es por el tema de la cola Pero lo que sí se puede cambiar es el tema del peinado Y podemos viajar junto con dos Pokémon porque por ejemplo a Pikachu lo podemos llevar en el hombro Y a Eevee lo podemos llevar en la cabeza y encima nos podemos montar pues por ejemplo de un Onis o de un Lapras Es decir que se pueden viajar con dos Pokémon pero la parte más importante que he visto yo Es el tema de los gimnasios que van a ser espectaculares y muy épicos ya que los gráficos son una pasada Y van a ser unos gimnasios como deben ser, van a ser espectaculares Y seguro que nos lo vamos a pasar genial planteando las estrategias y viendo esos ataques con esos gráficos de Nintendo Switch Algo muy importante que básicamente pues se criticaba es el tema de pues compartir Pokémon, intercambiar Pokémon Pues sí se va a poder hacer tanto de forma local como en línea Como obviamente debe de ser ya que es un juego de 2018 Y no tener un modo online de al menos para intercambiar Pokémon pues la verdad es que dejaría mucho que desear Pero lo han confirmado y se va a poder hacer y es algo muy pero que muy importante Y bueno pues esas son las novedades más importantes que hemos visto en el trailer de esta semana O en este último trailer del verano que veremos a ver cuando es el próximo Y bueno pues ya sabéis que abajo tenéis el trailer oficial para que lo veáis entero Y vosotros mismos pues planteéis vuestras suposiciones Y veáis más o menos que puede llegar a pasar a partir de esos trailers Y que nos podemos encontrar en un futuro Pero bueno como siempre podéis apoyar con un pedazo de like Para que siga subiendo más y más noticias del mundo de los Pokémon Y como siempre si eres nuevo puedes darle al botón de suscribirte Y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!